Aunque nadie nos aplaude en este estudio. Esperen, ¿saben dónde bailamos más bonito? En que vivan los niños. Ay, claro que sí. Bailando por los niños. Ay, eres que es muy bonito. Ahí en la macroplaza, la verdad, se dio cita a mucha gente. Ya les dijimos que estuvo la fiebre amenizando ahí. Oye, mucha gente que bailó con nosotros. Claro. Y ¿sabes qué? Había un niño que le queremos mandar un saludo, que se llama Tabito. Que bailó con nosotros en su silla de ruedas. ¿Pagó para bailar con las tres? Sí, con las tres. Y foto con las tres. Ay, qué hermoso. Miren lo que les voy a enseñar, que gracias al Norte, que estuvieron ahí checando el dato y fueron testigos de que Esthercita, como le comentábamos ayer en la entrevista, a Laurita, que aquí en Monterrey se quedó etiquetada como Esthercita por ese papel que ella interpretó en La Tempestad. Vino a bailar con todos aquí, aquí a la Plaza Zaragoza. Y no saben qué linda se portó. Qué sencilla. Qué sencilla. Ya bailó con todas y cada una de las personas que llegaron a pagar un boleto para bailar con ella, se tomó la fotografía y demás. Con todo. Así que, como ella, todo el elenco quiere ver qué pasó. Sí. Quiero verlo. ¿Bastante? ¿Vamos? Claro. Claro. Con artistas invitados, con la música de Fiebre Loca y sin duda con un gran ambiente, de esta manera se vivió el tercer día de Bailando para que vivan los niños. Por tercer día consecutivo, la tarde de este miércoles, compañeros de Televisa Monterrey le sacaron brillo a la pista de baile. El kiosco de la Macroplaza fue el lugar donde compañeros como Luis Briones, Alexia Martínez, Lamoroch, Lacho Gutiérrez, entre otros, dieron rienda suelta a sus pasos. Bien buenas para el baile. Bien buenas para el baile. Tú también, ¿no te hagas, manchito? Bueno, para el baile. Pues andan a que vivan para que vivan los niños. Claro, porque este próximo 28, 29 de abril, queremos que todos, todos estén ahí listos para apoyar a que vivan los niños. Pero quienes también estuvieron presentes fueron la Cruz Laura Carmine y Jurem quienes llegaron como invitados especiales. Exactamente, mira, estamos aquí y mira, esto me acuerdo cuando yo estaba en la prepa y hacíamos así, pero era para recibir fondos para la clase. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo aquí para los niños con autismo? Llegando ya, ya se hizo para mover las cañitas y pues para apoyar, ¿no? La Fiebre Loca fueron los encargados de poner el ambiente en esta tarde donde Leandro Ríos y Jurem fueron los más bailados. Ayudar a la Fundación Arena a través de esta actividad es el motivo de Bailando para que vivan los niños, el cual este jueves llegará hasta la Plaza Principal de Escobedo. A partir de las 5 de la tarde es la cita para que usted asista a bailar a cambio de un pequeño donativo y así ayudar a que este 29 de abril, que vivan los niños. Con imágenes de José Almanza, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.